Hola, me llamo María, soy de Palencia, soy estudiante de psicología y bueno, llevo mucho tiempo con este look y la verdad es que me han hablado súper bien de Oscar Peluqueros y me quiero poner en sus manos para hacer un cambio de look. Y tengo muchísimas ganas de verme después. Pues María tiene una melena muy larga, ya la tiene un poco con necesidad de hacer algo para sacarle un poco más de partido. Tiene mucha largura, claro, como casi todas, no tiene tanta largura, no tiene que disfrutar mucho, entonces bueno. Ya, pero bueno, vamos a conservar bastante largo, claro, pero vamos a darle un poquito más de forma, vamos a sacarle un poco más de gracia, ¿no? Porque ahora mismo me dejo de rezada y sin más, ¿no? Bueno. María, ¿cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de ver el resultado, el color y sobre todo el peinado final. ¿Hace cuánto no ibas a la peluquería? Pues creo que, si no recuerdo mal, casi año y medio, desde la Navidad del 2010, por lo menos. Sí, sí, y creo que mi melena necesita urgente un cambio de look. Que la hemos dado a María ya un poco de luz, con las mechas, quitándola un poquitito de su color, ya habrá contado Oscar. Yo la voy a lavar con mi champú hidratante, ya que como tiene una melena muy larga, aunque se la corte de vez en cuando y se lo cuide, bueno, pues tiende a irse deshidratando un poco, ¿no? Con el mismo sol, ahora, con la época en la que vamos, con los lavados, con todos. Entonces, bueno, la voy a poner un champú hidratante y luego voy a insistir en la mascarilla de brillo. Aparte de que la va a dar mucho brillo, ya te digo, estos toquecitos de luz, pero la voy a poner una mascarilla con brillo, para que ella se vea una melena como más joven. Bueno, vamos ahora con el corte, a ver si cuando acabe sigues diciendo lo mismo, de que está bien. No, pues te lo digo porque como siempre os da tanto miedo lo de las melenas, cortar y todo esto, ¿verdad? Pero bueno, hay que darle una gracia. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Me dan, me favorecen mucho porque me dan un aire más dulce, las facciones más suaves. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Me gustó muchísimo. Gracias. 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 Me encuentro guapísima. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, como ya hemos visto, a María le hemos puesto un vestido de Miss Easties, que es muy juvenil, con un gran escote, pero ella como es muy joven puede llevarlo. Y con muchos colores, muy alegre y muy atractivo para el verano. Gracias. 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 Gracias.